Hola, en el siguiente audiovisual les mostraremos 10 mamíferos marinos que viven en nuestra zona o que nos visitan y también los pueden encontrar en el museo de la estación hilo biológica de Puerto Quequén que está en la avenida Almirante Brown y la calle 520. ¡Los esperamos! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. El delfín del plata o franciscana es la especie de cetáceo que sufre mayor mortalidad en la Argentina y desde hace décadas que se están realizando estudios especialmente en los aspectos dirigidos hacia su conservación. Desde la estación hilo biológica de Puerto Quequén, científicos de la talla de Javier Corcuera, Florencia Monzón, Isabel Cornejo, Jorge Pérez, Diego Alvareda y Alejandro Arias realizaron trabajos pioneros sobre este delfín. Pero no se sabe a ciencia cierta cuántas franciscanas hay ni su densidad en la Argentina pero la mortalidad total parece relativamente importante porque era de aproximadamente 500 individuos en 1997 y esta cifra se mantiene parecida hasta la actualidad. Y teniendo en cuenta la capacidad reproductiva limitada de estos mamíferos y otros factores de su biología, su situación podría no ser sostenible. Por otra parte, un estudio liderado por el biólogo Pablo Denuncio del Grupo de Investigaciones sobre Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata mostró que el 30% de ejemplares de esta especie analizados en la región bonaerense habían ingerido accidentalmente basura marina. Por todo ello, la provincia de Buenos Aires lo declaró Monumento Natural Provincial sobre todo para darle un resguardo legal y generar estrategias que aporten a su conservación. El delfín franciscana es uno de los cetáceos de menor tamaño mide entre un metro treinta y un metro setenta y cinco de largo. Su cabeza es pequeña, presenta una frente bulbosa y ojos pequeños. Su rasgo más característico es el hocico, que es extremadamente largo y fino en los ejemplares adultos, mientras que en los jóvenes es mucho más corto. Y lo más sobresaliente es que tiene unos ciento veinte dientes finos y puntiagudos. La coloración general es pardo-grisácea o pardo-amarillenta y en algunos casos se aclara gradualmente hacia el vientre. La hembra es más grande que el macho. Se distribuye en la costa atlántica sudamericana desde el estado de Espíritu Santo en Brasil hasta el norte de la provincia de Chubut, en la Argentina. Ocasionalmente también en el río de la Plata. Aparentemente hay dos poblaciones diferenciables con un límite aproximado en Santa Catarina, Brasil. Vive en aguas costeras templadas poco profundas, pero también es común en estuarios y desembocadura de grandes ríos en grupos pequeños, de dos a cinco individuos, aunque en ocasiones puede ser de diez a veinte ejemplares. En zonas costeras abiertas y fuerte oleaje, nada por detrás de la rompiente. Es muy tímido y generalmente rehúye a los barcos. Se desplaza lentamente, con mucha suavidad, y cuando sale a respirar asoma muy poco de su cuerpo. Los ciclos de buceo son muy cortos, con tres a cinco respiraciones por minuto. Se desconoce si tiene hábitos vibratorios, pero en otoño e invierno disminuye la frecuencia de vistajes. Producen sonidos de alta frecuencia, pero se desconoce si emiten silbidos o sonidos de baja frecuencia. Comen calamares, camarones, langostinos, y peces como corvinas, brótolas, sardinas, lisas, cornalitos, anchoas y palometas, pero todos de pequeño tamaño. En el sur de Brasil, Uruguay y Argentina se reproducen entre fines de primavera y verano, mientras que al norte del río de Janeiro lo hacen durante todo el año. La gestación dura de 10 a 11 meses. La tría al nacer mide de 60 a 80 centímetros y pesa entre 6 y 8 kilos. La lactancia se prolonga por alrededor de 8 meses, pero a partir del tercer mes empieza a ingerir alimentos sólidos. Alcanza la madurez sexual a los 2 o 3 años de edad y se reproduce anualmente. La longevidad máxima registrada es de 21 años para las hembras y de 13 para los machos, aunque en promedio probablemente no sobrepasen los 10 años de edad. A raíz de la atreciente preocupación del estado de vulnerabilidad del delfín franciscana, en el año 2019, se llevó a cabo el primer workshop franciscana en la localidad de San Tremente. La actividad, organizada por la Fundación Mundo Marino y liderada por la ONG internacional Yaku Pacha, contó con la presencia de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de la Dirección de Actividades Pesqueras y Acuicultura de la Provincia de Buenos Aires. También participaron representantes de las ONG locales y regionales, además de especialistas de la especie de Brasil, Argentina, Uruguay, Francia, Holanda, México, Alemania y Estados Unidos. Esta vez nos despedimos bastante preocupados. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Para terminar este mes dedicado a las nenas y los nenes de nivel inicial, les vamos a contar una historia que cuentan los tehuelches sobre las ballenas. Gohós, la ballena, vivía en la tierra y no en el agua. Y dicen también que la pobre no disfrutaba mucho de la vida de campo. Gordísima y cabezona, se arrastraba por los yuyos de aquí para allá y de allá vuelta para aquí. Gohós se aburría. Esa es la verdad. Y de puro aburrida bostezaba. Y cuando bostezaba sí que era un desastre. Porque claro, una cosa es bostezar y otra muy distinta es que bostece una ballena. Los bostezos de la ballena son bostezos enormimísimos, gigantescos, terribles. Así que cuando Gohós bostezaba y abría su gran bocaza y aspiraba el aire de campo, junto con el aire entraban atropellándose guanacos y zorros, diebres y cucharas, pumas, quillangos y tehuelches reboleando las boleadoras. Con el tiempo y los muchos bostezos, la panza de Gohós se iba llenando, mientras el campo, pobrecito, se iba vaciando. Era un descalabro. El que no había perdido su toldo había perdido un tío, un quirquincho amigo o un guanaco. La situación no podía durar más. Un día, los animales y la gente se cansaron de andar perdiendo cosas y se fueron todos juntos a verlo a Elal. Elal era un gran héroe y un buen amigo. Goh, se tragó mis botas, se quejaba uno. A mí me robó la liebre, protestaba el otro. No me queda ni un platito. Se lamentaba una india viejita. Míreme a mí, sino ando con frío y sin ropa. Y tanto protestaron que Elal no tuvo más remedio que ajustarse la vincha y salir a tratar de recuperar las cosas. Lo primero es averiguar bien lo que pasa, se dijo Elal y se convirtió en tábano para que Goh no lo reconociese. Cuando la ballena lo vio revoloteándole junto a la boca, pensó que era un tábano aburrido y bostezó. Y junto con el airecito tibio de la tarde y dos arbolitos, entró Elal. Una vez adentro, se dedicó a explorar la zona, medio al tanteo porque las ballenas son más bien oscuritas por dentro. De repente, se encontró con un gentío. Pájaros, zorros, liebres, pumas y tehuelches, arcos, flechas, astondos y quillangos. Los prisioneros habían armado campamentos en la panza de Goh con la esperanza de volver a salir a la luz algún día. No se me asusten, dentro de un ratito van a volver a correr por el campo, les dijo Elal. Esperó el próximo bostezo y salió por la boca de Goh como una flecha. Volvió a convertirse en el héroe que era y gritó ¡Quietita Gohs! Abrí bien la boca y ni se te ocurra cerrarla hasta que yo te diga. Y acercándose les gritó a los de adentro ¡Eh, ustedes, los de la panza, vayan saliendo nomás! ¡Caminen hacia la luz! Y como el sol que estaba por esconderse iluminaba con rayos anaranjados la boca de Gohs, los prisioneros enseguida encontraron la salida. Fueron llegando en fila un poco asustados y bastante encandilados. Cuando terminaron de salir Elal se acercó a la ballena y les dijo muy serio ¡Vos sí que sos un peligro! ¿No te das cuenta haberte tragado media Patagonia? Gohs se puso colorada le daba vergüenza pero era sin querer que bostezaba. Elal sintió pena. A fin de cuentas Gohs no tenía la culpa de ser tan torpe y de estar tan aburrida. Bueno no te aflija vamos a ver qué tal te sienta el aire de mar. Y despacito despacito Gohs se alejó hacia la costa cuando llegó tocó la punta del agua para ver si estaba fría y sintió que la espuma le hacía cosquillas en la garganta. Enseguida se dio cuenta de que el agua le gustaba muchísimo más que la tierra y que además era mucho más fácil nadar que arrastrarse por los yuyos y se quedó nomás a vivir en el mar bostezando alegremente entre las olas. La leyenda de hoy fue extraída de la gran enciclopedia de los animales en su número 9 en su capítulo Ana Ballena Encantada de Editorial la Encina por si la quieren repasar y esta es la historia que los tehuelches les cuentan a sus niños sobre cómo Gohs la ballena empezó a vivir en la tierra y terminó viviendo en el mar. Desde la Estación Hilo Biológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio Hasta la próxima Hola bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio Desde hace algunos años a fines de invierno y durante la primavera en Necoche y Quequén recibimos la visita de uno de los animales más emblemáticos de nuestra fauna marina la ballena franca austral y esto se debe a que la ruta de migración hacia el sur se ha acercado a la costa y tenemos el privilegio de verlas en todo su esplendor es bastante fácil de distinguir pues su cuerpo es robusto voluminoso y no tiene aleta dorsal la cabeza es muy grande con las quijadas arqueadas y la quijada superior es estrecha tiene callosidades en la parte superior sobre el borde de los labios en el extremo de la quejada inferior y sobre los ojos estas callosidades son colonizadas por crustáceos que le dan color blanco crema o anaranjado y permite la identificación individual los orificios respiratorios son dos ranuras que divergen hacia la parte posterior y este es el sonido que producen al respirar el resoplido visto de frente tiene una forma de V corta está dirigido ligeramente hacia adelante y llega a una altura de dos o tres metros la quijada superior tiene entre 220 a 270 pares de barbas de uno a tres metros de largo las aletas pectorales son grandes y la aleta caudal es muy ancha triangular y con una muesca bien marcada en el centro la coloración general del cuerpo es negra gris pizarra o parda oscura el vientre y a veces los blancos presentan manchas blancas en forma y tamaños variables las hembras son un poco más grandes que los machos en argentina se las registra desde el norte de la provincia de buenos aires hasta tierra del fuego y las malvinas y la antártida con un máximo de concentración en la zona reproductiva de península valdez que se ha empleado hacia el golfo san matías en río negro viven grupos pequeños de dos a dos individuos y alterna un periodo de alimentación en aguas abiertas y frías con otro relacionado con la reproducción en aguas templadas y costeras una hembra puede aparearse con varios machos en un mismo día la gestación es de unos 12 a 14 meses y los nacimientos ocurren entre agosto y octubre al nacer la tría mide más o menos 5 metros pesa alrededor de 2 toneladas y es amamantada de a 6 a 12 meses durante el primer mes de vida el cachorro está en contacto físico con su madre y a partir del segundo mes empieza a desarrollar juegos y dar saltos las madres permanecen un año en estrecha relación junto a su cría especialmente si los cachorros son hembras y dan a luz cada 3 años la ballena franca austral produce una amplia variedad de sonidos en superficie y debajo del agua sus inmersiones no llegan a los 10 minutos y tampoco se sumergen a grandes profundidades en la zona de alimentación en las áreas reproductivas las hembras con trías permanecen mucho tiempo en superficie es de natación lenta más o menos 5 kilómetros por hora pero pueden llegar a los 15 kilómetros o más en distancias cortas permanece mucho tiempo descansando inmóvil en la superficie y suele asomar la cabeza fuera del agua al nivel de los ojos para observar efectúa grandes saltos fuera del agua impulsándose con su poderosa cola se supone que los saltos sirven como una forma de comunicación entre los individuos se alimenta de pequeños crustáceos nadando lentamente con la boca entreabierta de manera que grandes volúmenes de agua entran por la abertura entre las dos hileras de barbas que retienen el alimento puede llegar a capturar unos 300 kilos de alimento por hora con frecuencia el animal limpia y reordena sus barbas abriendo y cerrando con fuerza la boca la longevidad máxima es de 70 años la conservación de los mamíferos marinos a nivel nacional se encuentra regulada por la ley 22.241 y la ley 25.577 prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional también en nuestro país la ballena franca austral fue declarada monumento natural nacional en el año 2015 a partir del trabajo conjunto de instituciones académicas agencias nacionales y provinciales de administración pesquera y ONGs se estableció el plan de acción nacional para reducir las interacciones de mamíferos marinos con pesquerías en la república argentina que se denomina PAM mamíferos el objetivo es contribuir al manejo ecosistémico de las pesquerías evaluando las interacciones entre estas y los mamíferos marinos a fin de disminuir los impactos negativos entre el 20 y el 22 de octubre del año pasado se encontraron tres cuerpos de hembras de ballena franca austral en las costas bonaerenses de Necochea Chapalmalal y Minamar estos varamientos en tan corto periodo de tiempo y en lugares cercanos entre sí representan un hecho inusual que requieren de investigación el organismo provincial de desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires a través de su red de rescate de fauna marina ha autorizado a diversos grupos incluyendo especialistas de la universidad de Mar del Plata CONICET Fundación CETUS y en nuestro medio a la estación hidrobiológica de Puerto Quequén a realizar mediciones y colectas de muestras de los cuerpos de las ballenas varadas y realizar un informe para conocer la causa de la muerte de estos animales desde la estación hidrobiológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio hasta la próxima Hola bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio Hoy hablaremos de las ballenas minque ¿te parece bien Liber? Sí Nos acordamos de ellas porque en la sala de mamíferos marinos del Museo de la Estación Hidrobiológica se exhibe un claño de una de estas ballenas que varó nuestras costas en los años 80 hasta finales de 1990 se reconocía una sola especie de ballena minque pero desde el año 2000 el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional ha reconocido como una especie separada a la del sur que es la que vive en nuestro mar asignándole provisoriamente en 2001 el nombre de Valenoptera bonerensis Hay una gran incertidumbre sobre la distribución de esta especie no se cuenta con estimaciones de abundancia o tendencia poblacional en el mar argentino y solo existen escasos registros en los últimos años asimismo parte de los datos de su presencia en Argentina es incierta dada la dificultad y algunas veces la confusión que existe para identificar y diferenciar a la ballena minque del norte de la ballena minque del sur en función de ello se considera que no hay información adecuada para hacer una evaluación de la especie basándose en la distribución y la condición de la población clasificándola como con datos insuficientes aunque desde el museo educativo patagónico se está realizando en la última década un programa de monitoreo diario de ballenas en el centro y sur del golfo de San Jorge avalado por el consejo agrario provincial autoridad de aplicación de fauna de la provincia de Santa Cruz históricamente las ballenas minque fueron el principal objetivo de la flota ballenera siendo también destritas casas incidentales por otras explotaciones en el hemisferio sur cerca de 100.000 ejemplares fueron capturados por exposiciones de casas de ballenas en la Antártida entre 1972 y 1987 además de 14.000 extraídas desde la estación brasileña de Costinia entre 1964 y 1985 hasta 1930 la costa centro y sur del golfo San Jorge era utilizada y frecuentada por distintas especies de ballenas abandonándola luego de la presión de la caza ballenera de la empresa Weihel & Bongnen que consiguió en 1928 un permiso del gobierno argentino para industrializar ballenas en 1932 no había más ballenas para fauna en la isla de Tierra del Fuego a la fecha se registran diversos varamientos de esta especie sin embargo ninguno se puede asociar directamente a causas producidas por el hombre sino más bien a la topografía de la zona por otro lado se prevé que las capas de hielo marino en la Antártida disminuirán un 50% en invierno y un 30% en verano y existe la preocupación de que esto pueda afectar negativamente a especies como las ballenas minke antárticas cuyas áreas de hielo marino constituyen una parte sustancial de su hábitat también los impactos asociados a la colección de buques pesqueros petroleros comerciales turísticos y de placer son un problema para las ballenas minke otra amenaza es la explotación petrolera en el mar argentino tanto por la contaminación acústica como posibles derrames accidentales la conservación de los mamíferos marinos a nivel nacional se encuentra regulada por la ley 22.241 y otra ley la 25.577 prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional las ballenas minke también están protegidas por la convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre y la moratoria de la comisión ballenera internacional por otra parte el plan acción nacional de mamíferos marinos del 2015 y el plan de acción nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con pesquerías están realizando acciones para su protección las ballenas minke tanto las del sur como las del norte son de las especies más pequeñas de ballenas su longitud varía de 7 a 11 metros y su peso oscila entre 6 y 9 toneladas en promedio las hembras son aproximadamente un metro más larga que los machos su dorso es gris oscuro y el vientre blanco y habita en todos los océanos del hemisferio sur durante el verano se encuentra cerca de la Antártida pero se mueve hacia el norte en invierno los cetáceos en general son esenciales para la productividad marina estos organismos presentan un rol ecológico esencial en el funcionamiento del ecosistema marino particularmente las ballenas son especies clave para la productividad marina en particular a través de sus heces con altos contenidos de hierro y otros nutrientes que actúan como fertilizantes aumentando la productividad del fitoplancton y el trigo aún se necesitan estudios generales para conocer la biología y ecología de esta especie del mar argentino para terminar ¿te gustaría escuchar el salto de una ballena minke liber? sí dale escuchá con atención desde la estación hidrobiológica de puerto quequén informó EHPQ radio hasta la próxima hola bienvenidas y bienvenidos a EHPQ radio en los años 60 se emitía la serie televisiva Flipper que estaba protagonizada por los delfines amaestrados por Richard O'Barry y el guardián de la reserva que llevaba permanentemente un revólver en la cintura Flipper no sólo actuaba en los espectáculos del parque sino que también ayudaba al guardián de la reserva a realizar salvamentos y evitar cualquier tipo de problema dentro del parque de alguna forma la serie promovía la captura de delfines para su uso comercial y la utilización de los animales como ayudantes de la ley y el orden Flipper en realidad era una hembra de delfín nariz de botella o tonina de nombre Susie que vivía en el parque temático y reserva marina de Coral Cave Park en el estado de Florida y murió de agotamiento en los brazos de Richard su adiestrador quien desde ese día se dedicó a defender la causa de estos animales el ex domador de Flipper reveló que la única manera de trabajar con un delfín es hacerle pasar hambre de ese modo se vuelve dócil y cumple las órdenes que se le pide a cambio de un bocado por eso cree que Flipper decidió no comer más y simplemente se dejó morir de hambre Richard no pudo negar más lo que él veía como una severa y fatal consecuencia de la cautividad que él había ayudado a crear y afirma también que otro delfín Kathy se habría suicidado frente a él por todo ello de entrenar delfines en cautividad pasó a combatir firmemente estas prácticas y se ha destacado en la realización de la película The Cough un documental que usando técnicas encubiertas sacó a la luz la anual caza de delfines en emigración en las costas de Taiji Japón tiempo después creó Dauphin Project una organización internacional dedicada a la liberación en un medio natural de todos los delfines y ballenas en cautividad lo cierto es que las toninas también están en nuestras mares pero desde hace unos años se ha observado una reducción considerable en los avistajes en la costa de Buenos Aires y Chubut con ciertas áreas donde los delfines han casi desaparecido por completo y se estima que la población se redujo un 30% en los últimos 10 años las toninas son animales que pueden llegar a medir 3 metros y pesar 300 kilos el color del cuerpo es gris con la zona ventral clara y en algunos ejemplares pueden verse ciertas bandas más oscuras que corren desde la frente hasta detrás de la aleta dorsal y otra que se puede extender por el flanco el melón o frente de aspecto globoso grande y bien diferenciado del pico cuosico el cual es corto y ancho la quejada inferior sobrepasa a la superior por unos pocos centímetros y sus dientes son cónicos y bien desarrollados tiene una aleta dorsal subtriangular o falcada bien desarrollada y ubicada en la mitad del cuerpo ¿se acuerdan donde está ubicada la aleta dorsal? las aletas pectorales tienen un borde interior convexo y el posterior cóncavo la aleta caudal es ancha y fuerte los machos alcanzan la madurez sexual a los 11 años y las hembras a los 12 la época de celo suele ser en primavera los delfines machos durante la estación de acoplamiento compiten muy vigorosamente entre sí para demostrar su fuerza y tamaño la gestación dura unos 11 o 12 meses y habitualmente tienen una tría que suele medir más o menos un metro y pesar alrededor de 35 kilos paren una tría cada 2 o 3 años y el periodo de amamantamiento dura entre 12 y 18 meses las toninas viven cerca de 40 años pero la vida más agotadora de los machos tiene su precio viven raramente más de 30 años nadan una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora pero por tiempos cortos pueden alcanzar velocidades máximas de 35 kilómetros por hora más o menos cada 5 minutos tienen que salir a la superficie para respirar a través de su espiráculo ya que tienen pulmones y se sumergen a unos 50 metros de profundidad cuando la alimentación es costera está basada sobre todo en una variedad de peces y de invertebrados de las zonas litorales mientras que aquellos que se alimentan alejados de la costa tienen a los peces mesopelágicos estos son los que viven en las profundidades del océano y a los calamares dentro de su dieta esto también varía con la disponibilidad local de las presas la búsqueda del alimento es ayudada por una forma de ecolocalización similar al sonar localizan objetos produciendo sonidos y escuchando el eco estos sonidos son chasquidos que emiten en una columna enfocada hacia el frente del animal tienen dos aberturas pequeñas del oído detrás de los ojos pero la mayoría de las ondas acústicas se transmiten al oído interno a través de la mandíbula inferior mientras que el objeto de interés se acerca el eco trece más ruidosamente los delfines ajustan entonces bajando el volumen de los sonidos emitidos su actividad es diurna moviéndose en grupos de hasta 50 individuos aunque ocasionalmente pueden juntarse varios grupos formando una manada de cientos y hasta miles de individuos los investigadores Marco Vecchio y Moreno dos especialistas argentinos en estos animales mostraron en sus trabajos que hay presencia elevada de los niveles de metales pesados en la especie para varios registros en la costa argentina e indicaron que esto podría ser causal del bajo número de hembras reproductoras en los ejemplares de Bahía San Antonio otra amenaza puede ser la sobrepesca y la destrucción de la comunidad bentónica ocasionada por las pesquerías específicamente en la Bahía San Antonio el incremento del tráfico naviero principalmente de turismo de avistaje de mamíferos marinos y secundariamente la pesca y la carga parecen ser la principal amenaza de las poblaciones de esta región incrementando la contaminación química y acústica hay pocos registros de capturas incidentales en redes de pesca como también colisiones con barcos pero afortunadamente las capturas incidentales de las toninas en las pesquerías de Argentina es realmente baja otros investigadores indicaron que la mortalidad de adultos puede no ser la amenaza directa de las toninas en Argentina sino que la reducción poblacional podría estar más asociada a un bajo éxito reproductivo el estado de conservación asignado por la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza es de preocupación menor aquí no saben quién describió a las toninas por primera vez sí Fernando Lail en 1908 otro día hablaremos de Fernando Lail otra vez Fernando Rail cuántos animales descubrió desde la estación hidrobiológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio hasta la próxima Hola bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio Hoy hablaremos de una especie de edefín que rara vez visita nuestras costas pero en la estación hidrobiológica tenemos registros sobre él se trata de la tonina overa también conocida como Delfín de Comerson pues el naturalista francés Philibert Comerson fue quien las describió a partir de sus observaciones en el estrecho de Magallanes en 1767 pues fue miembro de una expedición del barco de bandera francesa Etoile en 1766 en este viaje Comerson contó con la asistencia de Jean Barret quien lo acompañó en el viaje disfrazada de hombre Barret actuó como enfermera de Comerson quien a menudo tenía problemas de salud pero además lo ayudó en su trabajo científico con gran valentía en las labores y peligros que se producían en estas travesías Barret es reconocida como la primera mujer en haber completado un viaje de circunnavegación del planeta por vía marítima y se dedicó en particular a ayudar a Comerson esta extraordinaria mujer puede ser considerada como una de las primeras en realizar trabajos de campo en la observación de cetáceos existen dos subespecies de toninos oberas una se encuentra en el extremo sur de Sudamérica y el patrón blanco y negro es más marcado y otra alrededor de las islas Kerguelen en el océano Índico el patrón blanco y negro no es tan marcado y su coloración posee menos contraste tendiendo a tonalidades grisáceas la tonina obera es un mamífero marino pequeño de alrededor de un metro y medio de largo pero robusto ya que puede alcanzar más o menos los 80 kilogramos de peso tiene la cabeza negra y de forma acólica con un pico muy corto posee aletas laterales redondeadas también negras tiene un parche blanco en la garganta y predomina el color negro desde la base redondeada de la aleta dorsal que posee un borde posterior convexo y está localizado un poco más atrás de la mitad del dorso hasta la aleta caudal que se une por debajo más atrás de los genitales el resto del cuerpo es blanco excepto por un parche negro en los genitales precisamente es una especie costera que prefiere aguas de menos de 100 metros de profundidad y ocasionalmente puede entrar a los ríos la población localizada en aguas cercanas a la punta sur de América del Sur e Islas Malvinas tiene como límite norte la isla de Chiloé por el Pacífico y por el Atlántico en las costas sur de Brasil hasta los 32 grados la tonina overa se alimenta de la sardina austral pejerrey negro del sur merluza de cola calamar camarones y hasta de estrellas de mar es un predador oportunista que se alimenta cerca del suelo marino los nacimientos ocurren entre noviembre y febrero con un máximo de alumbramiento durante la primera semana de enero la gestación es de 10 a 11 meses y las trías miden alrededor de 60 centímetros al nacer y tienen cuidado maternal hasta los 2 años según los registros en cautiverio viven un poco más de 30 años en el norte del estrecho de Magallanes se estima una población de 3.220 individuos durante el verano y en el este del estrecho se estiman más de 900 toninas oberas el estatus de población de las islas del índico se desconoce y se reconoce un grupo de más o menos 100 individuos se piensa que esta población estaría constituyendo una subespecie dado que su tamaño es algo mayor y el patrón de coloración como dijimos difiere de las toninas oberas sudamericanas la unión mundial de la conservación de la naturaleza considera en su lista como con información deficiente para catalogar su grado de conservación y la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flores y faunas silvestres la categorizan como una especie que no es tan necesariamente amenazada de extinción pero podría llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente sin todo el cambio o comercio también debemos recordar que globalmente está prohibida la pesca directa de todos los cetáceos menores aunque no tiene predadores pues es una especie predador tope es vulnerable a la pesca incidental en redes de Maggi eventualmente y en forma ilegal se utilizó toninas oberas como carnada para centolla en Argentina y en Chile no obstante en estos dos países desde hace más de 15 años existe un fuerte control en el uso de la carnada proveniente de fauna nativa y para terminar les dejamos 5 datos curiosos sobre las toninas oberas las toninas oberas se encuentran entre los cetáceos más pequeños de hecho una hembra adulta capturada cerca del sur de la Patagonia pesó 23 kilos y midió un metro 36 de largo tranquilamente podría ser el registro del cetáceo adulto más pequeño 2 las hembras suelen ser un poco más grandes que los machos 3 esta especie de delfín en particular posee entre 116 y 120 dientes 4 la circulación sanguínea de las aletas pectorales del delfín le ayudan a mantener una temperatura corporal saludable 5 los delfines tienen una glándula en el rincón del ojo que secreta un aceite lubricante desde la estación hidrobiológica de puerto quequén informó EHPQ radio hasta la próxima hola bienvenidas y bienvenidos a EHPQ radio en necochequequén hay dos tipos de lobos marinos y son un poco diferentes unos se llaman lobos marinos de un pelo son bastante grandes marrones y viven en la playa que está en la base de la escollera y los machos tienen una melena de pelo que los hace parecer más grandotes de lo que son y muchas veces los vemos nadando en el mar tirados en la playa descansando caminando con sus cuatro aletas o peleando entre ellos con mordidas y gruñidos y gruñidos ahí están haciendo lío otra vez pero en la punta de la escollera y medio escondidos entre las piedras están otros lobos marinos que se llaman lobos marinos de dos pelos o lobos finos y en nuestra ciudad si no vamos con un barco no los podemos ver por eso hoy hablaremos de ellos para contarles que estos animales también viven en necochea son más chiquitos que los lobos marinos que están en la base de la escollera son muy peludos el hocico es pronunciado y se afina hacia la nariz que es bastante grande lo que le da la apariencia de perfil que se dirige hacia arriba las orejitas son también bastante grandes y en forma de cono las aletas son negras largas y delgadas y están cubiertas por la piel que parece como si fuera de cuero en los de mayor edad se distinguen dos tipos de pelo uno largo y grueso y otro corto y suave y son marrón oscuros con un poquito de gris mientras que en la panza son de color marrón claro el pelaje de las hembras y los jóvenes es más clarito los cachorros y los recién nacidos tienen el pelo de color negro pero la cara y los hocicos son bastante más pálidos viven en las costas de Argentina Brasil Chile en las Islas Malvinas en Uruguay en Perú y hasta se han visto en Ecuador se alimentan durante el día pero las hembras que están alimentando a sus cachorros lo hacen durante la noche les gusta comer una amplia variedad de peces como las pescadillas el pez sable y las anchoas pero también comen camarones caracoles pulpos y calamares se pueden alejar mucho de la costa y meterse en mar adentro hasta los 600 kilómetros también son bastante ruidosos escuchémoslos hace mucho tiempo estos lobos fueron muy perseguidos y cazados para usar su piel para ser tapados y su grasa para hacer aceite pero ahora esto ya no se hace en nuestro país hoy se los protege para despedirnos les proponemos cantar esta hermosa canción hoy todos los chicos te van a cantar viva los lobitos de mar hoy todos los chicos te van a cantar viva los lobitos de mar viva los lobitos de mar Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Queque informó EHPQ Radio Hasta la próxima Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio En la sala de mamíferos marinos del Museo de la Estación Hidrobiológica se puede ver un calco de yeso de un delfín oscuro que realizó el maestro artesano portugués Joaquín da Fonseca del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia Esta forma de mostrar los objetos museísticos sigue siendo muy utilizada pues permite preservar o estudiar los ejemplares obtenidos y a la vez mostrarlos al público El delfín oscuro es una especie que habita en el mar argentino y también en aguas costeras de Chile, Perú, Namibia la costa oeste de Sudáfrica y todo Nueva Zelanda Además, hay poblaciones residentes en Tasmania y Nueva Gales del Sur y varias islas pequeñas del Atlántico Sur y del Océano Índico En nuestro mar es bastante frecuente y una estimación de abundancia en todo el rango de distribución que se realizó en las costas de Patagonia calculó que la población está integrada por alrededor de 7.000 ejemplares Habita también en Necocheiquequén y el ejemplar que se puede ver en nuestro museo varó en los años 40 en nuestras costas Los delfines oscuros del mar argentino son más pequeños que los de otras zonas y llegan a medir 1,70 m de largo y pesar alrededor de 80 kg La parte superior del cuerpo es gris oscuro y la inferior es casi blanca A los costados y sobre la zona oscura presenta una franja más clara dividida en dos franjas finas dirigidas hacia adelante El rostro es blanco con una mancha negra alrededor del ojo El pico es corto y oscuro La aleta dorsal es prominente y más oscura en su borde anterior Las hembras maduran sexualmente entre los 6 y los 7 años y tienen su primer cachorro entre los 7 y 8 años Dan a luz una tría cada 2 o 3 años principalmente durante la primavera y el verano y esa tría tiene un tamaño de 80 cm y un peso aproximado de 9 kg La edad máxima registrada de los delfines oscuros y determinada por las bandas de crecimiento que se depositan en los dientes es de 35 años Desarrollan su actividad durante el día en grupos que pueden llegar a los 500 individuos La alimentación del delfín oscuro se basa en peces como la anchoita y la marluza pero también están los calamares como presas principales Cuando cazan anchoitas los delfines compactan el cardumen saltan y golpean la superficie para lograr atraparlas con mayor facilidad Pero no solo los delfines capturan anchoitas y marluzas también lo hacemos nosotros con barcos pesqueros y se han registrado una captura incidental de delfines oscuros en las pesquerías de arrastre a media agua en la costa bonaerense pues se ve frecuentemente la presencia de delfines oscuros alimentándose de la captura de anchoita al momento de las maniobras de pesca En el Golfo San Batías también capturaron incidentalmente delfines oscuros en las redes de arrastre de fondo dirigidas a la captura de marluza La mortalidad delfines oscuros fue crítica en la década del 80 cuando el número capturado al año habría superado los niveles máximos sostenibles Actualmente se tiene conocimiento que se siguen enmayando delfines oscuros fundamentalmente en redes pelágicas que se utilizan para la pesca de anchoita El delfín oscuro también está incluido en el grupo de especies que fueron utilizadas en la década del 70 y 80 como carnada en las trampas para Centoya y Centoyón en el canal de Biblio y canales fueguinos En el Golfo Nuevo, los delfines oscuros sufren el impacto de la actividad turística del avistaje desde embarcaciones y la investigadora Silvana Laura Dance determinó que ya existen evidencias de impacto de esta actividad Estos cambios, principalmente sobre el comportamiento de alimentación pueden implicar costos energéticos en los delfines y por lo tanto reducir la supervivencia y la capacidad reproductiva de un individuo o quizá asociarse con cambios en la distribución aunque actualmente no cumplen con ninguno de los criterios que definen la categoría de amenaza por lo tanto, se concluye clasificarla como de preocupación menor Aún se desconoce si realizan vibraciones entre localidades en la costa argentina El único antecedente registrado a la fecha es de dos individuos citados por Wusing y Bastida que fueron marcados en Golfo San Jorge y avistados siete años más tarde en Mar del Plata Habían recorrido más de mil kilómetros Cuando vemos la escultura de Fonseca en el museo nos imaginamos que nadan en círculo o en zigzag rodeando el cardumen y tratando de cazar anchoitas Nos imaginamos también sus saltos atreváticos o simplemente que nadan lentamente con su manada hacia la puesta del sol Desde la estación hidrobiológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio Cada tanto y cada vez con más frecuencia en la lobería de Puerto Quequén nos encontramos con la presencia de animales solitarios y mayormente juveniles parecidos a los lobos marinos pero si los miramos con detenimiento vemos que son bastante diferentes Se trata de los elefantes marinos del sur Esta especie tiene una amplia distribución en el territorio argentino pero las colonias reproductivas están mucho más al sur en las Islas Georgias del Sur, Malvinas, Shetland del Sur, Orcadas del Sur y Sandwich del Sur Además, hay una única colonia en el continente que está ubicada en Península Valdez en la provincia de Chubut Fuera de la temporada reproductiva el área donde se registra la presencia ocasional es más amplia y se desplaza por todo el mar argentino y a veces lo podemos ver en nuestras costas La zona de acción de la especie es difícil de calcular dado que las áreas de alimentación pueden localizarse a miles de kilómetros pudiendo variar según su sexo y edad pero se sabe que algunos individuos registraron desplazamientos de hasta 8.600 kilómetros de distancia entre los sitios donde se reproducen o mudan su pelaje Se estima que la población mundial del elefante marino del sur supera los 700.000 animales mayores de un año de edad y de los 14 lugares del mundo donde la especie se reproduce el más importante se encuentra en las Islas Georgias ubicadas en el Atlántico Sur Aproximadamente la mitad de la población mundial de elefantes se reproduce en esas islas cuya superficie es similar a la Península Valdés Más de 100.000 trías nacen cada año en las playas de la Georgia Otras agrupaciones relevantes por su tamaño se encuentran en las latitudes subantárticas de los Océanos Pacífico e Índico en los archipiélagos de las islas Kerguelen y Macquarie En su fase pelágica, es decir, cuando andan nadando de aquí para allá se produce una interacción con las pesquerías lo que provoca enmallamientos y tasas de mortalidad hasta ahora desconocidas pero no cumplen con ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza por lo tanto, se concluye clasificarla como de preocupación menor Los elefantes marinos pertenecen al grupo de las focas y entre ellas es la especie más grande Los machos pueden alcanzar los 4.000 kilos y alrededor de 6 metros de largo Las hembras son más pequeñas no desarrollan una nariz prominente y pesan en promedio entre 500 y 600 kilos y miden poco más de 3 metros de largo El nombre de elefante se debe a la marcada trompa también llamada prosbosis que presentan los machos que no es otra cosa que un agrandamiento de los conductos nasales y recién se desarrolla totalmente a partir de los 8 años de edad La coloración de los elefantes es bastante variable y va desde gris brillante a pardo claro dependiendo si el pelo está mojado o si lo está cambiando en la época de muda Se los puede encontrar en las playas donde se reproducen, descansan y cambian el pelo pero también en mar abierto donde se alimentan Son excelentes buceadores pudiendo estar sumergidos entre 20 y 30 minutos en promedio alcanzando los 1.500 metros de profundidad Pero algunos ejemplares se ha registrado que están hasta 2 horas buceando Es un importante predador tope del sistema marino austral dada sus capacidades de moverse en una amplia zona del mar argentino y de consumir una gran biomasa anual de peces y calamares Dentro de su dieta alimenticia encontramos animales como pesquimera, mielga, calamares, anguilas, tiburones y algas Se alimentan en aguas profundas pudiendo durar en ellas hasta 2 horas solo para alimentarse y pueden ayunar por 3 meses seguidos Los crustáceos también contribuyen significativamente a su dieta y se han hallado diferencias en los hábitos tróficos según el sexo y la edad El elefante marino es una especie poligínica es decir, que un macho se aparea con muchas hembras sin permitir que otro macho acceda a la misma posibilidad y la estructura unitaria de reproducción es el harén El pico de la temporada reproductiva representa el momento de mayor número de arenes con la cantidad máxima de hembras por harén en la costa Un harén consiste en un grupo de hembras que llega hasta 130 ejemplares bajo el monopolio reproductivo de un macho adulto No es el macho quien las agrupa Son ellas que conforman el núcleo inicial de un harén cuando llegan a los lugares de reproducción El macho solo aprovecha y trata de defenderlo frente a otros interesados No hay lugar para todos los machos en condiciones de controlar un harén La competencia implica la constante actitud de alerta día y noche, marea alta y marea baja, calor o frío y eventualmente la lucha Las hembras paran una sola tría al año y la lactancia dura aproximadamente 23 días La madurez sexual es alcanzada entre los 4 y 5 años en los machos y entre los 3 y 4 años en las hembras llegando a tener una vida reproductiva activa de 15 años Las hembras viven alrededor de 25 años y como son pocos los machos que llegan a vivir 10 años y casi ninguno supera los 18 años de vida la gran mayoría de los elefantes que se pueden ver en una playa no tienen la descomunal nariz que los caracteriza Las interacciones con las pesquerías comerciales no son significativas para la viabilidad de las poblaciones de la especie Sin embargo, la pesca intensiva puede repercutir en las poblaciones de presas importantes Hay registros de enmayamiento en las redes fantasma y enredos en las líneas de monofilamento procedentes de buques poteros que pescan calamar También, el aumento de la temperatura y la reducción de la extensión y permanencia del hielo marino en ciertas áreas del sector antártico argentino en las últimas 3 o 4 décadas afecta especies claves del ecosistema como el tril antártico Estas alteraciones en las redes clóficas podrían afectar las poblaciones de los elefantes marinos La población patagónica, única con asentamiento continental puede tener interacciones asociadas con la presencia humana en zonas costeras utilizadas también para la pesca deportiva y recreación donde no rigen medidas de conservación Ante la proximidad humana durante la lactancia Puede haber abandono materno y posterior muerte de las trías También puede haber exposición a una gran variedad de enfermedades por el contacto con especies animales domésticas Hay registros de la contaminación de los hábitats costeros para la reproducción, muda y descanso de la especie incluso dentro de las áreas protegidas con diversos residuos de actividades del hombre principalmente cajones y botellas de plástico bollas, soga, mallas de redes de pesca y anzuelos Aunque el elefante marino del sur está protegido por la ley 22.241 que dicta una serie de normas que promueven la conservación de los mamíferos marinos a nivel nacional También nuestra actitud individual colaborará enormemente para que este animalote tan carismático y que constituya un emblemático recurso turístico de la península Valdés y alrededores siga viviendo en las mejores condiciones posibles Desde la estación hidrobiológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio Hasta la próxima Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio La marsopa de anteojos fue descrita por primera vez para la ciencia en 1912 por el doctor Fernando Lail a partir de una hembra hallada en las cercanías de Quilmes Por fin me habrás de Fernando Lail Uh, Renata, discúlpame pero otro día hablaremos de Fernando Lail y su paso por la zona Vas a ver qué linda historia La marsopa de anteojos tiene una longitud de 2 metros y un peso de aproximadamente 100 kilogramos Su coloración es negra en el dorso y blanca en el vientre Tiene la cabeza redondeada sin hocico y una boca pequeña con labios oscuros Sus dientes son en forma de espátula Tiene ojos pequeños con un borde negro rodeado de blanco que da el aspecto de anteojos De ahí su nombre La aleta dorsal es subtriangular con extremo redondeado ubicada en la mitad del cuerpo y alcanza un gran tamaño en los machos adultos Las aletas pectorales son pequeñas Suelen ser de hábitos solitarios o formar pequeños grupos de 2 o 3 individuos Es una de las especies menos conocidas de cetáceos a nivel mundial y, por lo tanto, la información disponible sobre su reproducción es muy limitada Se sabe que un macho de 2 metros de largo y 6 años de edad era adulto sexualmente al igual que 3 hembras de 1 metro de 80 registradas por Goodall y Schiavini en 1995 y en el 2002 Es probable que los nacimientos ocurran durante el final de la primavera y el verano desde noviembre a febrero según lo reportado por estas mismas científicas y las observaciones del japonés Yuski Sekiguchi y sus colegas en el 2006 No hay datos sobre la duración de los periodos de gestación y la lactancia La información sobre su dieta también es muy escasa pero en el contenido estomacal de 4 especímenes analizados se encontraron anchoítas y trustáceos Por otro lado, estudios de isótopos estables en huesos de animales varados en Tierra del Fuego sugieren que se alimentan en aguas cercanas a la convergencia antártica Como casi todos los animales marinos, tienen predadores naturales y entre ellos se encuentran los tiburones, la horca y la foca leopardo tres de los más temibles predadores de nuestros mares La marsopa de anteojos es una especie de distribución circumpolar y se encuentra exclusivamente en aguas frías y templados frías del hemisferio sur En el Atlántico sudoccidental se reportó su presencia desde el sur de Brasil hasta Tierra del Fuego incluyendo las Islas Malvinas y las Georgias del Sur Hasta el 2006 existían menos de 50 vistajes publicados de marsopa de anteojos en todo el mundo y los únicos que se registraron en nuestro país fueron los reportados por las ya citadas Gudal y Schiavini en 1995 En el siglo pasado, en los últimos años, también se han registrado varamientos en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz Si bien son mayoritariamente oceánicos, dada la estacionalidad observada en los varamientos de Tierra del Fuego podrían acercarse a la costa en temporada reproductiva En el pasado, ha sido capturada de manera ilegal para ser usada como carnada en la pesquería de Centoya en el sur de Argentina y Chile pero en la actualidad, esto ya no representa una amenaza para la especie El principal riesgo al que se enfrentan en Tierra del Fuego es el enlace incidental en las redes de barcos pesqueros A pesar de que el número confirmado de animales capturados en redes agalleras es bajo en relación al número de animales encontrados la ubicación de los mismos coincide generalmente con las áreas de pesca Otras amenazas potenciales provienen de la degradación del hábitat y la contaminación química por ejemplo, la explotación petrolera y la salmonicultura Es una de las especies de cetáceo menos conocidas a nivel mundial por lo tanto, es altamente necesario contar con estudios sobre la abundancia, tendencia poblacional, ecología trófica y parámetros reproductivos ya que su estado de conservación, según la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, es de datos insuficientes Desde la Estación Agrobiológica de Puerto Pequén informó EHPQ Radio Hasta la próxima Hola, bienvenidas y bienvenidos Bienvenidos a EHPQ Radio Y ahora sí, llegamos al último programa de este ciclo y quienes lo hacemos les queremos agradecer el apoyo y la confianza a la gente de FM Cooperativa especialmente a Soledad y a Martín y también a las autoridades del Museo de Rivadavia y la Estación Agrobiológica de Puerto Pequén que confiaron en nosotros para la realización de estos programas de divulgación También a todos los que colaboraron en los programas con su ciencia, con su arte y con sus experiencias de vidas Desde Valerita Peña, pasando por Libertad, Renata, Roquebruno, Tobros, Pablo Benedini, Lucía Vila, hasta Fernando Lail El programa de hoy se lo dedicaremos a la ballena jorobada Una especie que nos visita poco, pero de la que tenemos registros de varamientos cerca de aquí, en San Cayetano Pero también porque hay un aumento tanto de avistamientos como de varamientos de ballenas jorobadas Y en lo que va de este año, 97 ballenas vararon muertas en Brasil siendo el estado de Santa Catalina el que registró la mayor cantidad 33 casos en lo que va del año El 9 de agosto, el Instituto Gremar de Brasil registró el hallazgo de una ballena jorobada hembra juvenil muerta en la playa de Ensenada Ciudad de Guarajá Fue el tercer caso en cinco días En Comodoro Rivadavia, Chubut, el pasado miércoles 11 de agosto una ballena jorobada juvenil fue encontrada varada muerta y ese mismo día, otro caso fue registrada en Claro Mecó, provincia de Buenos Aires Si comparamos la cantidad de varamientos entre 2010 y 2015 con los ocurridos entre 2015 y 2021 se registra un aumento del 80% Cifra que es por demás preocupante Un dato relevante es que el 91% de las jorobadas muertas fueron individuos jóvenes lo que podría indicar que ante la falta de experiencia se fueron desorientando a la hora de encontrar alimento suficiente ante la falta de alimentación se debilitan y quedan propensas a enfermedades Sin embargo, según los análisis de ballenas jorobadas que fueron registradas en la provincia de Buenos Aires desde el año 2003 el 30%, 7 de un total de 23 mostró algún signo de interacción de origen antrópico o sea, estuvo enredada en artes de pesca o colisiones con embarcaciones La ballena jorobada es una especie cosmopolita que se encuentra en todas las grandes cuencas oceánicas Realiza migraciones entre las zonas de reproducción de aguas cálidas cercanas a los trópicos y de alimentación en aguas frías de latitudes medias y altas en ambos hemisferios En el hemisferio sur, las áreas de alimentación se concentran principalmente en aguas antárticas mientras que las áreas de tría se encuentran en determinadas zonas costeras de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico Se reconocen 7 stocks poblacionales con cierto grado de intercambio entre ellos En nuestro país, y antes de la explotación ballenera esta y otra especie de rorcuales eran frecuentes en la costa centro-sur del Golfo y principalmente en islas subantárticas y antárticas como la Georgia, la Yenna y las Orcadas del Sur Pero sus registros fueron escasos desde entonces y hasta mediados de los 2000 Sin embargo, el número de avistajes y varamientos se ha incrementado notablemente en los últimos años en toda la región siendo una de las especies más observadas en las costas del Golfo San Jorge el Canal Beagle la Península Antártica y las Islas Orcadas del Sur La ballena jorobada tiene una longitud promedio de 15 metros en las hembras y 14 metros en los machos y pesan 35.000 kilos y 30.000 kilos respectivamente Tienen un cuerpo robusto y voluminoso color gris oscuro o negro y el vientre de coloración muy variable de blanco a negro con manchas irregulares Son características las protuberancias en la cabeza quijada inferior y aleta pectoral y una gran cantidad de invertebrados como trustáceos ciámidos o piojos de ballena y cirripedios o dientes de perro se alojan en su cuerpo principalmente en la cabeza Poseen de 14 a 35 pliegues ventrales Tienen una boca muy amplia con barbas oscuras de 80 centímetros de largo En el Museo de la Estación Hidrobiológica tenemos alguna de esas Cuando quieran pueden venir a visitarnos y verlas personalmente La superficie ventral de la aleta caudal presenta un diseño individual variable que junto con el patrón de asentamiento de su borde posterior es utilizado para identificar individuos La aleta dorsal es muy pequeña y con una joroba anterior al curvarse Las aletas pectorales muy grandes y largas en forma de remo El estado de conservación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la califica como de preocupación menor La reproducción es estacional y se da durante el invierno en el hemisferio sur Los machos realizan sonidos complejos durante horas o días para atraer a las hembras La edad de madurez sexual es entre los 4 y 7 años en ambos sexos cuando alcanzan un largo total de 13 o 14 metros Las hembras paren una sola tría cada 2 o 3 años aunque en algunos casos excepcionales pueden tener trías en años sucesivos El periodo de gestación dura un año y el de lactancia entre 6 meses y un año Las trías permanecen con las madres durante un año y ocasionalmente dos Esta especie junto a otras fue cazada en forma continua e indiscriminada en nuestra región En 1965 la Comisión Ballenera Internacional estableció su protección total a nivel mundial pero las capturas ilegales se produjeron hasta 1973 En la actualidad los principales riesgos a los que se enfrentan son el enmalle incidental y las colisiones con embarcaciones Otra amenaza a considerar es la explotación petrolera en el mar argentino tanto por la contaminación acústica que generan las explotaciones sísmicas como por los posibles derrames accidentales El 28 de septiembre de este año tuvimos otro varamiento de una ballena muy joven en la zona de Cruz del Moro por lo que las y los científicos están recabando datos para conocer el motivo de este incremento en los varamientos Y así llegamos al último programa de este ciclo Al final se nos pasó el año y no hablamos de Fernando Laíl y su paso por esta zona Y bueno quedará para otro momento Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén informó EHPQ Radio A través de la voz y la realización de textos de Luis Nogueira ¡Hasta siempre! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina